Yo necesito una chica Te adoro, no sé por qué Rebelde soy, patado mi amor De verdad yo quiero que me des tu amor Yo quiero mucho, pero mucho amor En la cárcel encerrado yo estuve Y por rebelde me cerraron esa vez Porque no tengo yo ningún amor así Yo quiero mucho, mucho ¡Boraki! Te adoro, no sé por qué Rebelde soy, patado mi amor De verdad yo quiero que me des tu amor Yo quiero mucho, pero mucho amor En la cárcel encerrado yo estuve Y por rebelde me cerraron esa vez Porque no tengo yo ningún amor así Yo quiero mucho, mucho ¡Boraki! Yo necesito una chica que me quiera Yo necesito una chica que me adore Porque no tengo yo ningún amor así Yo quiero mucho, mucho amor Pero yo quiero mucho, mucho amor Pero yo quiero mucho, mucho amor